Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él reconocía Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Yo no sé qué tenía Daniel Que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías Que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés Que al bajar del monte Él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel Que la voz del Padre Él Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire Y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu Y tus hijos profetizarán Yo veo señales Yo veo milagros Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí ¿Dónde está el grito de victoria? ¿Dónde están los hijos que gritan? ¡Aleluya! Esa unción llegó para quedarse La unción llegó para quedarse La unción llegó para quedarse ¡Aleluya! Esa unción llegó La puedo sentir Y ese poder Está sobre mí Esa unción llegó La puedo sentir ¡Aleluya! 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 Yo veo tinieblas Yo veo tinieblas Hoy retroceder Y ese poder Está sobre mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ese poder Está sobre mí Está sobre mí Es que está sobre mí ¡Suscríbete al canal!